Amén, estamos a cabo, vamos a ver qué dice Marcos 15, 36 Marcos 15, 36 Ya lo que puede decir, amén Amén, qué dice, y corrió uno, y empató una Esponja en finagre, y pudiendo en una caña, le dio a beber, diciendo ¿Qué dice? Diciendo, dejad, veamos si viene el día a bajarle ¿Puede creer eso? ¿Puede creer eso? ¿Pero qué hicieron? Y corrió uno rapidito, ¿por qué? Porque Jesús dijo, que no sé, corrió rapidito y dijo, espérense No, pero lo hicieron, lo dijieron, vea El perigo que venía a ver, a ver si el Señor Jesucristo estaba arriba Y dijo, vea, está me bajo, va a tomar un poquito de agua No, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Uno dice, corrió Cogió una caña y empató Porque ¿quién tenía sed? ¿Quién tenía sed? Amén, usted tiene sed, ya sabe Juan 6, 35 Si usted tiene sed, venga a él Si le da Amén Gratuitamente, vamos Apocalipsis Esto está bueno, mi hermano Apocalipsis 21, 6 Aleluya Cuando le encuentre, dice Vamos a ver, 21, 6 Apocalipsis 21, 6 Amén Ya le he tocado Dice, y me dijo Hecho está Yo soy el alfa y la humedad El principio y el fin Y el que pudiera ser Yo le haré la tuya tinte De la fuente de la huadita Amén Cuando le alabas Alabas Que no te confiamos Que no te confiamos Bueno, bueno Escucha otra vez Y le digo Lea Lea conmigo Y me digo ¿Qué le digo? Hecho está Yo soy el alfa Y la humedad ¿Qué más? El principio Y el fin ¿Qué le dice aquí? El fin no es más bueno Y el que tuviera sed ¿Qué pasa? Yo le haré la fuerza Ahí está su respuesta Libertad Libertad, señores poderosos ¿Cuánto creen que hay que ponerlos más? Y usted Y usted Para venir al fondo Y a la casa Y decir al Señor Yo tengo sed Pero lo que es mejor De todo esto No es que el pez va a tomar Esta agua Que está aquí Y le haré Que después de un segundito Lo voy a comer sed Él dice que le voy a dar De la fuente De donde? De la fuente De agua De agua De agua De donde la agua No le va a tener que sed Jamás Amén Yo le haré gratuitamente A la fuente De la agua De agua En estos tiempos En esta semana que pasó Que estuve tan perseguido Tan perseguido por todo Me sentía un poco Medio malito Y como que estaba Medio barranón Diciendo Si no No me está pasando ¿Qué pasa? Muéstrame ¿Qué está pasando? Y de repente Hacemos que su dificultad De repente Que era lo que estaba pasando Tenía que ir Al lugar santo Y decir Señor Estoy cansado Tengo sed Dame de beber Esa agua Para quitarme el sed Amén Oigan mi hermano No sé si usted vino acá A ver a las personas Que estén aquí al frente Y vengan Y vamos a otra Al sermón De la siente Apúdan Cuéntenos No hermano Usted viene A tener conocimiento Una vez más Que el Señor Jesucristo Hace mucho tiempo atrás Murió en la cruz del Calvado Y resucitó Para darles agua de vida Para que usted No vuelva a tenerse Jamás No me está copiando Aleluya Usted no va a volver a tenerse Mi hermano Usted quiere calmar Esa sed que tiene Esta es la oportunidad Ya no deja de bajar En el mundo Deja de hacer Lo que el Señor Él está dispuesto a preguntarte hoy Él está dispuesto a decirte ¿Sabes qué? Digo a un mal Que no puede calmar esa sed Estás en el desierto Cediendo Ven Estés sentida Estés sentida mi hermano No pierdas esa oportunidad Búscalo Y él te dará esa sed Amén Palabra del Señor Que vive Amén